Voy a por el de izquierda, por el de izquierda, por el de izquierda ¿Cómo? Concha me ha matado, solo quiero saberlo, a ver, solo quiero saberlo Qué suerte, y yo ni le he visto asomarse, ¿sabes? Oye, ¿cómo tardas tanto reca... Ah, que tengo tres balas A ver A ver Es que esto tira tres balas, ¿o qué pasa? Bueno, ahí va el primero Oh, ahí va el segundo ¿Viene un tercero? ¡Oh, el tercero! ¡El tercero! ¡Oye, el tercero, señor! ¡Oye, el cuarto! ¡El cuarto! ¡Ay, mi madre, mi madre! No me lo agranillo, no me lo agranillo más nada ¡El cinco, el cinco! ¡Llevo cinco, llevo cinco! ¡Pegados seguidos! ¡Joder, joder! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela, qué he hecho ahí! Lo de yo que sé lo que he hecho ahí ¡Mi madre, mi madre, mi madre! Bueno, 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 vale, me relajo, me relajo Porque he matado lo que no han matado en su vida Con escopeta He hecho ahí el escopetas Y me he cargado a todo, a todo A todo el mundo, chaval ¡Eh, eh, eh, eh! ¿A dónde va usted? ¿A dónde va usted? Yo te estaba haciendo bastante más pupa, ¿eh? Que conste Bueno, esto es un juego de armas Digo un juego de armas, un rebota... No, un francotirador, francotirador se llama Exactamente A ver, la cosa se está cociendo aquí arriba Así que a ver qué pasa Que te gano yo Y... me vienes por detrás, cochino ¿Esto qué es? ¿Semia automática? No O sea, es semi automática Claro, de pipipip ¡Uf! La última bala la ha matado, ¿sabes? ¡Uf! 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 ¡Oh, jo, jo! ¡Sí, señora! ¡Ah! Me estaba dando la vuelta ya para cargármelo ¡Qué rabia, cochina! Ha estado bastante cosas Y... te como yo Eh, eh, quieto esas manitas, ¿vale? Quieta esas manitas Son de guarros Aunque yo he hecho lo mismo, pero... Tía, tío, 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 tío Por favor, mi mamá Mi mamá ¿Qué ha pasado ahí? Oye, 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 oye Recargamos porque, bueno Esto tiene cien mil balas ¡Ostras, ostras, ostras! Ni lo he visto, no lo he visto Ni lo he visto, me he quedado ciego, perdido A mí Y tengo silenciador Encima es que desbloqueas las cosas aquí, ¿sabes? Uh, uh, yo me quedo aquí Tío, por favor Es que aquí puede ganaros Esto es un juego Esto es la lotería Aquí puede ganar cualquiera Uh, uh, uh Asómate, asómate Dos manos Ah, que estas son de pi, 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 pi Yo pensaba que era de trrrr Yo me entiendo, ¿vale? Bien, bien Uh, uh, mátalo Toma, pa' mí Pa' mí, pa' siempre ¡No! ¿De dónde has salido tú? ¿De dónde has salido tú? Venga, venga, venga No pasa nada, no pasa nada Aún no está nada perdido No hay nada perdido No hay nada perdido No hay nada perdido Mira, mira, mira Me los ha robado el puerco este Que estaba detrás de mí Mira, mira, mira Mira, que me ha pillado Me ha pillado Menos mal que lo ha matado Menos mal que lo han matado Bien, bien, bien La matamos ahí Tío, tío, tío Menos mal que lo he matado Porque si no iba a tirarme Por un barranco ¿Sabes lo que te digo? Ostras, que sube, 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 sube Mira, tío ¿Cómo me matas? Pero si estaba disparando Ya por la ventana ¿Cómo me matas? Dios Es que lo he matado De milagro Me cago en todo Yo, todo Tío, es que esta es la peor conexión Del planeta joven Muere, muere, muere Bueno, por lo menos he matado uno Que no me ha servido nada Esto es una palea Está disputadísimo Vale, ese es el que me está matando Ese es el que va primero El que está allá El escopetas El escopetas Ha venido el escopetas Ha despertado el escopetas Oye, oye Oh, oh, oh Oh, oh, me pilla Me pilla el cochino Me está ganando Me está ganando Manolete Oh, 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 oh Que estoy a punto de ganar No, que me pillan, me pillan, me pillan 10 puntos, 10 puntos, no me pillan, no me pillan Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, hijo de corral Hijo de corral, me ha ganado por 10 puntos Mi madre, bueno, chavales, espero que hayáis disfrutado el gameplay Buah, ha jugado mejor que yo por un poco, pero bueno Espero que hayáis disfrutado el gameplay, recuerden, me gusta, favoritos Ya, hasta luego, son los mejores, ah, Dios Ahí muere, oh, con la última bajuila La última bajuila de por yori, hasta luego, chavales